WWE en luto, pierden a su estrella Bray White, el mundo de la lucha libre y el worst link está en shock. De forma sorpresiva la WWE anunció el triste fallecimiento de Whitman Lawrence Rotunda, mejor conocido como Bray White o Defiant, luchador de 36 años que habría fallecido de una extraña enfermedad. Sigue un informe de Triple H, director del área creativa de la empresa de Estados Unidos, fue informado por el padre de Bray acerca de la pérdida que habían tenido, que se encontraba negociando su contrato con la empresa y que se encontraba ausente de cualquier aparición en público. A inicios de este año, el propio luchador compartió escenario con The Undertaker. En el especial del programa de los lunes, Rao, asimismo tuvo una lucha en Western Mania durante la pandemia, donde se enfrentaría a John Cena, también leyenda de la empresa. Paul, nombre real de Triple H, aseguraría a través de Twitter que Mike reveló que este se comunicó en el transcurso de la tarde para informar acerca de lo contencido. Sin embargo, no tiene mayor datos acerca de la pérdida del oscuro personaje. Acabó de recibir una llamada del miembro del salón de la fama de la WWE, Mike Rotunda, quien nos informó de la trágica noticia de que nuestro miembro vitalicio de la familia WWE, Whitham Rotunda, también conocido como Bray White, falleció inesperadamente hoy. Nuestros pensamientos están con su familia y pedimos todos que respeten su privacidad en este momento. Fue el comunicado que dejó. Al parecer, Bray tendría una esta enfermedad que habría puesto en riesgo su vida. Sin embargo, una vez al 100%, quien formó a la facción The White Family, se encontraba preparando su retorno a la empresa de la cual es dueña, Miss McMahon. Descanse en paz, Bray White.